En el cercano oriente, donde estaba enclavado el pueblo judío en la antigüedad, estaba extendida la creencia de que el mundo estaba lleno de poderes espirituales. Y los autores del Antiguo Testamento presumían la existencia de ángeles y también presumían la existencia de espíritus malignos. Pero sin embargo, el diablo no era visto como el hachenemigo de Dios, ni como el príncipe de los demonios, y tampoco como el opresor de los pueblos en general. Pero todo esto cambió con la prédica de Jesús. Porque desde ese momento la revelación es que todo lo que sucede en el mundo refleja el funcionamiento de los poderes espirituales invisibles creados por Dios. Y los poderes malignos encabezados por Satanás son los que trabajan para frustrar los propósitos de Dios. Satanás no solo fue visto como el príncipe de los demonios, sino como el príncipe de este mundo, que había esclavizado a vastas multitudes humanas durante siglos, especialmente a través de la enfermedad, la posesión demoníaca y la idolatría. Al punto que San Pablo menciona que la lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los demonios que están operando en el mundo. Es por esto que Jesús hizo una gran tarea exorcista. Y esto es visto en los evangelios como un signo de la llegada del reino de Dios y su misericordia. Y una prueba de que todo lo que Jesús hacía y hablaba era respaldado por Dios. El Nuevo Testamento está lleno de sanaciones de enfermedades, inclusive trayendo de nuevo personas a la vida. Y en los evangelios de Marcos, Mateos y Lucas, hay siete casos en que Jesús exorciza demonios como actividades diferentes a curar enfermedades. La fórmula que utilizaba Jesús era ordenarle a los demonios que salieran de la persona poseída y los demonios se iban. Era una orden verbal. Este mismo poder se lo dio a los discípulos porque en Marcos 6-7 leemos que Él llamó a los doce y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego vemos en pasaje de la escritura como los discípulos se echan demonios. O sea que funcionó. Esto funcionó así hasta la Ilustración, donde se comenzaron a reinterpretar los relatos bíblicos minimizando los milagros. Estamos hablando del siglo XVIII. La idea que comenzó a prevalecer y que penetró en la iglesia era que las víctimas endemoniadas de los evangelios en realidad eran personas enfermas psicológicamente o tenían epilepsia. Se basan en que las personas del primer siglo no sabían lo que era una enfermedad mental y atribuían los síntomas a causas espirituales. Pero lo curioso es que estos modernistas ponen a Jesucristo, el Hijo de Dios supuestamente, dentro de esa misma bolsa de falta de conocimiento. Significa decir que el Hijo de Dios se equivocó al diagnosticar que una persona estaba endemoniada cuando en realidad estaba curando enfermedades físicas. Quiere decir también que Dios no conocía a sus propias criaturas y también que imaginaba cosas falsas, no era omnisciente. Y lo mismo puede decirse con respecto a los evangelistas, que el Espíritu Santo les inspiró mal haciéndoles diagnosticar una enfermedad mental como una posesión. Esto significa en última instancia decir que Jesús no tenía todos los conocimientos de Dios ni se los pasó a los apóstoles. Y Jesús nos confundió a todos hablando de posesiones cuando estas no eran más que meras herramientas simbólicas para predicar el Evangelio. En definitiva, pone dudas de si Jesús era Dios o no. Sobre esta problemática de los exorcismos el artículo tiene mucho más información y por eso te recomiendo leer. Ahora, en términos generales, ¿cuál es tu impresión? ¿Que los supuestos endemoniados que exorcizó Jesús tenían demonios adentro o tenían enfermedades mentales? Por favor, escribe abajo lo que piensas sobre esta pregunta y si te gustó este video marca un dedito para arriba y suscríbete a nuestro canal de YouTube.